Pégale como loco con el tiro fino Hola feferos, yo soy Cerecero y vamos a ver como pegarle de fuera del área con tiro fino Lo más importante es dirigir al jugador en forma recta hacia el tiro Y va a variar la potencia entre 3 rayas y 2 según donde estén Y vean nada más que bonitos goles salen No es un tiro muy fácil de hacer pero lo importante es la colocación inicial Vean aquí te perfilas e inmediatamente que estés perfilado le metes la fuerza Son 2 barras o 3, depende de la distancia ustedes van a medir, van a poderlas colocar mejor Pero vean aquí que bonitos goles salen La verdad es una forma muy padre de pegarle cuando tienes espacio Siempre dirigiéndolo y después sale el feeling y pum, metes unos golazos de fuera del área increíbles Lo que tienen que hacer pues básicamente es eso, perfilar a sus jugadores Y de ahí pum, calcular la fuerza indicada para que pueda meterse el gol justo en la parte superior de la portería Ven ahí donde araña la pelota, miau Y pueden meter unos golazos de fuera del área Pues bien feferos, gracias por ver este video Por favor déjenme sus comentarios aquí abajo, suscríbanse al canal y denle like al video Y recuérdenlo, pegándole con la parte interna, FIFA la vida